...y nadie lo iba a matar. Fue la excusa para llevárselo preso. Leopoldo está preso por querer una mejor Venezuela, por querer un mejor país. Leopoldo está preso por luchar por una democracia que hoy en Venezuela no existe, lamentablemente. Y esa es la excusa que usó Diosdado Cabello y Maduro para llevarse a la fuerza a Leopoldo López. Habían grandes amenazas de que querían asesinar a Leopoldo López. Y se mostró, el gobierno se mostró preocupado por esta situación y se comunicó con la familia para resguardar la seguridad de Leopoldo. Y así fue. Resguardaron la seguridad de Leopoldo desde el lugar de la Plaza Aureón hasta el Palacio de Justicia. ¡Bien, nada! Sostén, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga. La palabra se ha perdido en el sector opositor. Y nosotros le tenemos mucho respeto como esposa. porque bueno yo estuve preso pues y mi esposa luchó por mi libertad y aquí hay mucha gente, muchos compañeros que sus padres estuvieron perseguidos, asesinados y su madre fue padre y madre padre y madre respeto mucho eso pero cuando entra la mentira en juego entonces uno tiene que decir verdades que salgan las cosas como son y además no estamos inventando nada, lo dijo ella misma ella misma, por cierto se volvió a ir, está de viaje otra vez me dijo un patriota cooperante que salió de viaje